Oigan, es un gusto recibir aquí en La Buena Vida, como ya saben, a puro talento, y hoy tenemos a la lady, a la torera, Elia Domensaño. Es un chiste entre nosotros. Seguramente todos los fans ceses que tienen en el mundo del espectáculo le van a entender. Pero bueno, a ver. Muchísimas gracias, Roberto Yáñez, encantada de estar aquí en La Buena Vida, qué añoranzas, te felicito por el éxito, cuántos años, muchas gracias. Ya siete años en La Buena Vida. Fantástico, genial. Diecisiete años aquí estamos. Pero bueno, pues tú también, gracias, tú también eres parte de, y pues mucho de, mucho de la, de las personalidades que están en el mundo del teatro que han venido aquí a La Buena Vida, es gracias a la recomendación de Elia. Encantada. La semana pasada estuvo Ángeles Marín, Alberto Estrella, Víctor Carpintero. Pero estuvo, ¿no? Con, con su talento. Hay que ir a ver esa obra. Ya la vi, está buenísima. Hay que ir, pero. Los amigos. Tienes que ir. Tienen que ir a la teatrería. Exacto. Tienen que ir. Porque además es una corta temporada, ya saben. Pero hoy vamos a hablar de una cosa, pues nada, que La Torera se avienta a otro toro y que ole, y que anda haciendo flamencadas. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le llaman? A ver, cuéntanos. Bueno, pues lo que sucede es que, ya sabes que con La Torera empecé en el año 2000, y con un elenco variado, y por supuesto con las bailaoras. La primera bailaora fue Celine Macedo, después llegó una fantástica Erika Suárez, con Erika llegó Leti Cosío, mi querida Leti, y arranca a los dos años. Siente muy talentosa toda, ¿no? Sí, y a los dos años, bueno, sí, empecé todo esto con Pepe Jiménez, que hizo los arreglos musicales de guitarra para acompañar mis poemas. Y entonces, ya te digo, Leti se incorpora en el 2002, y como a los tres años, funda su propia compañía de, con su propio grupo de danza flamenca, o sea, solamente danza y música, se llevó al Pepe. Ella trajo a La Torera a Alejandro Garcilaso Chapín, así es que también se fue el Chapín con ella, y formé ese grupo que se llama Viva Flamenco, y cumplieron 15 años. Entonces, para la celebración de los 15 años, Leti me invita a participar con poemas míos, así es que tres poemas no son taurinos, y otros tres sí, así es que mira, ahí está, de cuando estuvimos en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, sí, fue gozosísimo. ¿Y cómo les fue, precisamente? Fantástico. Es un deleite estar en ese gran teatro. Además, Roberto, tú y yo que somos de teatro, sabemos la historia. Sí, pero yo ahí no he estado, yo ahí no he estado, yo he estado en la botaca, pero realmente nunca he estado en el escenario, ¿no? Fíjate que yo... Yo creo que debe ser una dimensión impresionante, ¿no? Fantástica. A ver, platicamos. Desde 1980 que no pisaba yo ese escenario, figúrate. Esto es el último festival de ballet, ya habiendo hecho audiciones para Evita. Ajá, sí, claro. Enfrentito, bueno, no en la calle de Don Celes, sino en la calle de República de Cuba, en el Teatro Lírico, que por cierto se está cayendo, yo no sé qué sucedió, cómo es posible que dejamos perder. Yo me acuerdo de haber firmado grandes cartas de Enrique Alonso, mi querido Cachirulo. Rescate, mira, ahí está el teatro, eso fue en un ensayo que tomé esa foto. Sí, afortunadamente, ese sigue trabajando completamente. Sí, 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 ese es lo único, es bueno de lo único. Lo único bueno que tiene la 4T, que pues por lo menos se lo están respetando. Ok, déjenme decirle que lo que menos tiene la 4T es la cultura. Pero bueno, eso lo dije yo, no lo dijo Echi. Entonces, ya sabe. Mira, mira, eso es entre cajas, ¿no? Qué maravilla. Ok, oye, pero. Muy rico, muy rico, fue fantástico. Pero este espectáculo da para más, o sea, ¿qué presentaste recientemente? Bueno, mira, lo que sucede que Leti me invitó a los 15 años, ¿no? Es que yo me incorpore como tal a su espectáculo, espectáculo, ¿no? Te digo, básicamente es de flamenco. Flamenco, cante, la guitarra, el violín, el cajón y todas las chicas de la compañía, Mayra, Isabel, Claudia Claverí, que también ha estado conmigo en La Torera. ¿Quién más? Se me escapa alguien. Ah, sí, claro, Irlanda. Bueno, el caso es que, bueno, ellos van a continuar con el grupo, ya se verá así con Leti o sin Leti, que es la fundadora y la directora, pero no, bueno, fue un agasajo estar en ese gran, fantástico teatro con mis poemas. Además, yo ya me había cortado la coleta y ponte el traje de la Torera otra vez. No puedes hablar de tus poemas porque pues entonces sonaría guayabas. No, o sea, realmente este, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la intención, con ese drama que caracteriza todo, o sea, que te impone esta música, ¿no? Sí. O sea, la fiesta taurina también, o sea, o sea, toda esta fuerza y conllevada con todas las formas, volúmenes, de formas que se dan cuando uno se enamora, cuando uno se apasiona, cuando uno se entrega, o cuando uno abandona o le deja. Así es. La poesía, precisamente. Así es. ¿Cómo se llaman los, este, la obra? No, me refiero a la... ¿De mi poemario? De tu poemario. Ah, bueno, mi poemario se llama Y ahora soy yo la Torera. Exacto. Y allí me basé para hacer el espectáculo. Yo lo tengo, pero soy yo ese mejor. A ver, pero bueno. Y el espectáculo, el nombre es La Torera, la Acogida y la Muerte, que cumplimos 100 representaciones. Ya te digo que en 2016 me corté la coleta, pero en Canta de la Vida, pues, si me invitan, ¿verdad? En Canta de la Vida voy, participo con mucho cariño, con mucho amor a estos poemas. A ver, autoridad del gobierno cultural, por favor, o sea, hay tanto talento y de repente están y todavía no terminan de decidir con los presupuestos y desgraciadamente están dejando de ir muchas oportunidades y además con gente tan talentosa, porque no solamente me refiero a Para Contigo, sino con esta cuestión de lo que ya estaba fincado, ¿no? O sea, lo que ya las estructuras, incluso la entrega de premios, que a final de cuentas son cosas que nos ponen en el candelero, que nos ponen en la vista del mundo y que sí hay cultura, que sí hay premios que valen la pena, que sí hay talento. Somos de la misma idea que la cultura debe seguir su propio cauce. Por supuesto. Quede quien quede, del azul, del verde, del rojo, del amarillo, del morado, del que sea, la cultura tiene su propio cauce y si hay programas culturales, artísticos, que tienen un gran éxito, que tienen décadas implementándose, ¿por qué fregado los cortan? Nada más porque ahora cambiaron de camiseta, que dentro de seis años será otro color y dentro de seis años otro color y así nos vamos. No, pero además... Esa es la democracia, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué no continuar con los programas de éxito? Sí, hay muchos y además, acuérdense, digo, yo creo que todos lo saben, que la cultura al final de cuentas es lo único que libera y que hace crecer a los países. Claro, además es indiscutible el que hacer humano es cultura, punto. Totalmente. Eso sí que se nos da muy bien la cultura gastronómica y hablando de eso, Roberto, fíjate que Marta Chapa, mi querida Marta Chapa, que le mando un saludo desde aquí con todo cariño y mi admiración y mi afecto, sabes que bueno, además de pintora con sus icónicas manzanas, también es una gran escritora, ha publicado muchísimos libros y una gran gastrónoma. Sí, 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 por supuesto. Entonces, bueno, yo encantada que me ha invitado, esta es una invitación que hago extensiva aquí con tus seguidores, mi querido Roberto Yañez, el 30 de junio, domingo, a las 12 del día, en el programa Leo Luego Existo, en el Palacio de Bellas Artes, entrada libre, están todos invitados a las 12 del día. ¿En el Manuel M. Ponce? En la sala Manuel M. Ponce, exactamente, y leeremos el libro Los Sabores y Colores de Marta Chapa, mi querido Raimundo Capetillo y yo, su servidora Elia Domenzain, así que va a estar de agasajo. No, pues entonces el domingo va a estar bueno. Mira, de leerlo, mira, se me hace agua la boca, nada más de acordarme toda la historia de los moles, no, 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 o sea, gastronomía mexicana, fantástica, si es que están todos invitados, desde luego, por favor. ¿El junio? El 30 de junio. El 30 de junio. Ya me adelanté. Pero bueno, siguiendo con el tema de mi amiga Marta Chapa, pues entonces nos vamos también a Monterrey. Sí. ¿Te acuerdas de las jornadas alfonsinas? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué crees? Ya subieron a la categoría de Festival Alfonsino en Monterrey. Miren. Fantástico. Y con el bronco, no más, pero bueno. Pero bueno, es una maravilla. No, qué bueno, digo, para que vean que acá mientras todavía no saben qué hacer con sus uñas, este, y allá, pues allá, o sea, esa es la la rebusnada es más grande, digo, pues bueno. Pues encantada la vida que sigamos homenajeando, agasajándonos, todos nosotros, público y artistas, con la obra de Alfonso Reyes. Y bueno, por eso es el Festival Alfonsino. Vamos a participar, obviamente, Marta Chapa que va haciendo de Monterrey. Y vamos con una obra que ya hemos presentado, la lectura dramatizada, que cordialmente me invitaron a dirigir. Se llama El hábito de Juana. El autor es Alejandro Ordórica Saavedra. Y es también el autor y productor de esta lectura dramatizada. Contamos, obviamente, con Marta Chapa, que es su esposa. Claro. Con tu servidora y amiga. Leonardo McKay. Ah, mira qué tal. Un papelazo fantástico, ya sabes que es un gran actor. Sí, claro. Actorazo, haciendo al villano, obviamente, dije, al villano, Leonardo McKay. También nos acompaña Luis Fernando Subieta, que es el personaje de Fernando. En la lectura también están los hijos de Alejandro, Rosalía y Andrés, un saludo. E inventé la narradora con la veña del autor, obviamente. Porque al ser una lectura dramatizada, tú sabes perfectamente que entonces no estamos viendo la acción y para eso son las acotaciones. Claro. Entonces, muy al estilo de nuestro maestro Juan José Arreola, del gran maestro Salvador Novo. Le pongo otro personaje, que es la narradora. Entonces, Paola Montes de Oca, destacada alumna en la Universidad de Nahuac, pues hace ese personaje. Invité a que nos acompañe al piano a una gran concertista con quien he estado muchas ocasiones en escena en diferentes montajes, Karina Peña, además que los arreglos musicales son de ella. Y bueno, también quiero comentarte que Luis Fernando Subieta, además de ser ex alumno mío de la Universidad de Nahuac, de la primera generación que se graduó en la Escuela de Artes, pues es colega también porque ya forma parte del claustro docente de la licenciatura de Teatro y Actuación. Está terminando la maestría, el único que ha terminado la maestría en la Ibero, en cine, y ya estrenó su primera película, una película acerca de documental, vamos, de denuncia, acerca de los sin papeles. Esta la filmó en Bélgica. Ok. No sé cómo se dice, ¿cuál es la palabra, Roberto? Tú debes de saber. Así como decimos One Show Man, Orquesta Man, ¿cómo se dice? Self Crew Man, no me acuerdo cómo se dice cuando eres el todólogo. Así como en teatro tenemos... Sí, sí, sí. Bueno, pues más bien como nos está poniendo la cuarta transformación, que ya somos todólogos, que lo mismo le cargamos maleta, que lo mismo estamos aquí al micro, que escribimos, que vendemos productos ecológicos. Ya no sabemos, ya no sabemos, ¿verdad? O sea, pero bueno, la historia de un cándido locutor. Bueno, pues mira. Ya vamos a escribir algo así. Bueno, el caso es que él hizo solitito toda la película y se ha llevado grandes premios. Te invito a la próxima vez que... Va, sí, sí. Para que vengas a verla. Es más, lo podemos invitar a tu programa. Por supuesto. Muchísimo. El gozo, no la pena, el gozo, el placer, vale el placer de rescatar esto. Y bueno, y desde luego, el asesor literario de Alejandro Rodorica es el maestro Tomás Surtuzástegui, que está súper premiado por todos lados, con 86 años sigue vigente, viajando, activo. Además, yo le tengo un gran cariño porque fue con discípulo de mis padres en la Facultad de Medicina. Hicieron juntos la carrera. No sabía que era médico, fíjate. Sí, mis padres. No, tu papá sí, digo, pero no. Mi papá, mi mamá, Tomás Surtuzástegui, generación 51-57, figúrate tú. En la Facultad de Medicina, lo que hoy es el Palacio de Medicina, porque todavía no existía CU. Sí, claro. Esa generación inaugura CU presentando su examen profesional, pero toda la carrera la estudiaron, la ejercieron en lo que hoy es el Palacio de Medicina, que quedó divino, el museo interactivo, ¿eh? Me gusta muchísimo. Y que a Contra Esquina está la Policlínica. Es un bar, me parece que es un bar. Ah, ok, ya. La Cortina Madrid o algo así. Ah, ya, ya, ya te entendí. Y entonces, ¿en dónde está el doctor Fular? En la Policlínica. ¿Y en dónde está? En la Policlínica. Sí, seguramente, como en todos, tuvimos algún lugar en donde nos reuníamos. ¿Te acuerdas? Y era así, por supuesto. Pero bueno. Uy, qué tiempos. Ay, Elía. Oye, pues, ya nos vamos. Ya nos vamos. Los esperamos en Monterrey el domingo 26 de... 26 de mayo. De mayo, el domingo 26 de mayo, a las 7 de la tarde, o 6 de la tarde, perdón, en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos esperamos con el hábito de Juana, una lectura dramatizada que les va a encantar. Y obviamente, acuérdense que el 20 de junio, yo les estaré recordando aquí en Radio TV, en La Buena Vida, el 30 de junio van a estar nada menos que en la lectura del nuevo libro Raimundo Capetillo y Elía Domensain. En esta aventura culinaria, literaria, pictórica, que seguramente va a ser un agasajo para todos los amantes. Y sobre todo, totalmente libre. Así que no los abandonen. Vayan a Masellena. Debe decirle, afortunadamente, es un lugar, vamos a decirle, un hotspot para la cultura. Entonces, vayan. Y obviamente, pues, estás invitada a que regreses acá a La Buena Vida. Y por supuesto, a que platiquemos de teatro, porque yo sé que tú pasas entre la buena mesa, entre el buen teatro y, como dices tú, teatro con T mayúscula. Exactamente. Teatro con T mayúscula. Gracias, Roberto Olláñez. Gracias a todos tus seguidores. Los esperamos en Monterrey, en Bellas Artes y en La Buena Vida. Ahí está. Elía Domensain con nosotros. Nos vamos. Yo soy Roberto Olláñez. Pásenla muy bien.